Iremos a comprar unas cosas necesarias aquí al centro del pueblo. ¡Acompáñenos! Bueno, pues ahorita vinimos a comprar quedas antibacterial y vamos a seguir comprando. ¡Síganos! Ahora hicimos una parada en una trapalería para comprar unas termellas y unas fijas. ¡Sigamos! Ese señor es el gómez. Estamos tratando de buscar un desinfectante en Spide, pero pues no encontramos. Ahorita vamos a seguir buscando a ver si los vamos a encontrar alguno. ¡Sigamos! 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 Lo que haremos ahora es una zona de desinfección en la entrada de la casa, esto para que cuando lleguemos de la calle nos desinfectemos así como también nuestras cosas, vamos a poner un mueblecito y una mesa, pero lo que haremos primero es un postallado, haremos unos hoyos en una pequeña tabla para ahí colocar unas armeas o unas pijas que es donde vamos a colocar las llaves, justo como se ve en el video. Ya que tenemos el portallaves listo lo vamos a colocar en la pared con el taladro y una fija, tengan cuidado en este punto, como pueden ver a mi se me movió la tabla. Ahora haré un cartel en el cual estarán los pasos que hay que seguir al momento de entrar a la casa, como por ejemplo llegando hay que desinfectarnos nosotros, desinfectar las cosas que traigamos, lo que no ocupemos dejarlo en esos muebles y lo que ocupemos en la calza hay que limpiarlo, así como también hay que cambiar nuestro calzado después de entrar a la casa. Como pueden ver en el video estoy haciendo el cartel con letras a base de lettering, el lettering es el arte de letras entonces quise hacer unas letras tipo cursiva para que sea vistazo y se vea bonito este cartel. Pronto en un video si es que les gusta se hará uno de en que consiste el lettering, como podemos hacerlo, cuáles son las buenas técnicas, es una técnica muy bonita. Y así quedó nuestra zona, como pueden ver ahí está el portallaves, en ese mueblecito grande vamos a poner las cosas que no ocupemos al momento de llegar de la casa y ahí mismo vamos a limpiar nuestras cosas, a un lado está el gel antibacterial, está el desinfectante y hay una cubeta con unos trapos igual para desinfectar. También está el cartel que dice, limpia las cosas que traigas, las que no utilices déjalas aquí, dinero, llaves, cartera, calzado, cubrebocas, etc. Al final utiliza gel o lávate las manos. Sabemos que les haya gustado este video, el cual primero inició con un viaje en la motocicleta en el cual íbamos a comprar cosas que necesitábamos para la zona de desinfección, pero terminó en el proceso de cómo hicimos esta zona. No olviden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Además de seguirnos en nuestras redes sociales las cuales son Instagram y Facebook. Nos vemos en otro video bandera. Chau.